Bueno, que tenemos aquí a la directiva al completo en el Barça Solidario de Cáritas, aquí en el Palacio de Congreso, y vamos a hablar con la Presidenta, con María José, y con la encargada de la aguja también, ¿no? Y bueno, y también, todo el que quiera decirnos algo, nosotros encantados, porque ha sido una labor todo el año, no solamente hoy con Cáritas, pero siempre estáis colaborando, hace poco fue también para Fundatur, siempre estáis haciendo cosas, y eso es tan bonito, y hay que hablarlo, hay que darlo a conocer todo lo que hacéis, porque la asociación, ¿cuánto se formó? Bueno, la asociación la formamos en el 2020 con la pandemia, entonces, como sabéis, nuestros inicios fueron con las mascarillas, hicimos más de 120.000 mascarillas de polipropileno, batas, epis, y luego aparte nos poníamos en los supermercados para aquellas familias que económicamente lo estaban pasando mal y no tenían para comer, desafortunadamente, cambiábamos una mascarilla por un kilo de comida, y con los taxistas de Marbella lo repartíamos todo por Marbella. Esos fueron nuestros inicios, y aquí nuestras costureras, que no pararon de trabajar, hicieron un trabajo fantástico y siguen haciéndolo, y bueno, hemos hecho un montón de trabajos, lo más destacado cuando fuimos también a Polonia, que estuvimos ayudando con la guerra de Ucrania, tanto recogiendo alimentos como yendo allí a recoger a 37 familias, que trajimos a Madrid y algunas familias también aquí a Marbella, les pagamos vuelos, bueno, la verdad que es que nunca hemos parado. Ahora tenemos más proyectos, tenemos un proyecto de un taller de costura, que lo vamos a hacer en un local que nos han cedido en la tenencia de Alcaldía de Nueva Andalucía, y las costureras van a hacer unos talleres maravillosos, todo gratuito, para todas las personas que se quieran unir a ellas, que quieran aprender un método de trabajo, o que quieran pasar un buen rato con ellas, divertirse, y está abierto para todo el mundo que lo desee. Y aparte, van a coser, si alguien necesita hacer algún arreglo, y todo va a ir en beneficio a la asociación para el proyecto educativo que tenemos. Entonces nosotros queremos ayudar a todos estos niños, familias que a lo mejor no pueden pagar unos estudios superiores a sus hijos, pero tienen unos hijos que de verdad valen para llegar a ser muchísimo, sí, ayudarles con los estudios, con la carrera, con los idiomas, y ese es el proyecto que tenemos. Entonces está todo unido, y bueno, aquí seguimos luchando para poder conseguir todos los objetivos posibles. ¿De nada? Yo soy Conchi. ¿Conchi cómo se vive desde dentro? Pues la verdad es que es muy emocionante, porque desde hace tres años que empezó todo, pues la verdad es que ha sido toda una carrera, y bueno, gracias a las agujas que nos han ayudado muchísimo, porque bueno, todas apoyamos, ¿no?, pero que ya se han hecho una labor muy importante, nosotros repartiendo y ver cómo se podía hacer con todo ello, y ellas cosiendo. Somos muchas, lo que pasa es que a estas horas no hay nadie, pero vaya que sí. Bueno, pero hemos estado con vosotras, que eso es también parte fundamental, y bueno, con esta señora su nombre es... El nombre es Mari. Había que implicar también más la juventud, ¿no?, que se implica o no se implica a los jóvenes. Los jóvenes no se implica, pero vamos a tratar de ahora con lo que ha dicho María José, vamos a empezar a enseñarle, por lo menos a que sepa hacer un dobladillo, a pegarte un botón, o ponerte una cremallera, o lo que sea. Hay que enseñarlo a, por lo menos, a hacer esas cosas. Lo que sería autosuficiente. ¿Qué ocurría a tu madre o a tu abuela para que le hagan las cosas? Bueno, se aparezcan los abuelos, no sé qué va a pasar, porque parece ser que esto, como son profesiones, que se deja ya la artesanía y todo eso, como que no... Esto ya se acaba. Una vez que ya va terminando esta generación, las que vienen detrás les cuesta mucho, y hay que poner mucho interés que vayan aprendiendo esas cosas. Vamos a hablar también con ella, que está siempre también ahí, Estrella. Cuéntame, ¿cómo se está viviendo este pasar este año? Bueno, pues el bazar acaba de empezar ahora. Ya ha tenido un montón de personas que han venido por aquí, han comprado, nos han felicitado por el stand, ha estado la alcaldesa, les han dado la enhorabuena. Yo creo que han hecho un trabajo precioso. Y bueno, podéis verlo porque tienen un montón de cosas que las costureras hacen, que están todo el día pendientes, que si vamos a hacer esto, tienen ellas ideas, aportan un montón de cosas. Nos ayudan siempre, nosotras las ayudamos a ellas. Y nada, estamos contentas. Todo lo que se recaude aquí es 100% cáritas. O sea, todo el material, todo lo que han trabajado, todo lo que hemos conseguido entre todas, Aguja Solidaria, va a beneficio del 100% cáritas. Pero vamos a ver las cosas bonitas que hacéis, porque esto es imprescindible para una besa bonita de Navidad, ¿no? Pues por ejemplo, estos mantelitos, estas curiosidades. Todo esto está pintado a mano. Toda mano. Toda mano, sí, que parece todo pintado a mano. Y aquello también. Y además es lavable. Y esto lleva un trabajo, o sea, ir bordando todo esto, cociendo, tiene un trabajo increíble. Bueno, Mari lo puede explicar. Una, vamos. Para explicarlo. Que no puede faltar, Mari. Y esto qué bonito también. Mira que hay que ir con el pascuero, ¿no? Con la flor de Navidad, ¿no? Qué detalle. Cuántos detalles, cuántas cosas bonitas. Pues enhorabuena por lo que hacéis y que venga mucha gente a veros. Dar la vuelta por allí porque está allí, hay unas cosas preciosas. Claro, a verlo, allí no lo vamos a ver de detalle. Que se me va el ojo, además, con las cosas bonitas.